Sí, yo tampoco realmente, pero es que el Viper es bastante bueno ante el Ursa, justo te venía diciendo las posibilidades que terminan quedando un poco por ahí, Ursa venía siendo una de ellas, bueno, la terminan tomando y la contrarrespuesta, el Viper de por sí termina siendo la contrarrespuesta de por medio efectiva ante el Urso Barrio, así que quizás por ahí incluso podrían terminar siendo una pequeña especie de transición de líneas de que Dead Prophet vaya en el matchup contra el Viper, o incluso termina siendo una trilín hasta el nivel 3 a lo que viene siendo ese Viper, ¿por qué no te vas a inclinar tú por esta partida lag? Ah, me inclino a favor de la escuadra de FireRedForstuff. Y yo creo que podría terminar los chicos de FireRedForstuff por aquí, afrontando una posible trilín, sacar esa fase de líneas favorable y sacar un muy buen juego bajo el Ursa, ¿no? Recordamos que el Ursa en esta partida, como mencionaba, tiene buena chance de poder terminar orientándose mano a mano ante la draw y ante los demás héroes porque no hay mucho control, no hay mucho control por parte de la facción de vida. Recuerden que si ustedes también quieren terminar haciendo sus apuestas para lo que viene siendo esta serie en PvE contra la facción de FireRedForstuff, lo pueden terminar haciendo en BetBund, donde le van a ir a la descripción de Twitch, van a contar con un banner del 100% en su primer depósito para que empieces a ganar con BetBund. Así que, ¿qué esperas? Dirígete ahí y empieza a ganar con esta División 1 en Norteamérica, Lucky. Gracias, Badare, y pues bueno, ya arrancamos esta partida, el segundo mapa, chicos, para las personas que recién se conectan, ya estamos en el segundo juego. La escuadra de V8 lamentablemente no le pudo ganar el primer mapa y como que Moose le dice, ¿no? Ah, ya, lo fui de la escuadra de V8, aquí me siento un poquito más cómodo y termina ganando el primer mapa. Pero vamos a ver si se logra llevar la serie, que de por sí lo necesita. Estamos viendo, arrancamos con la partida, la escuadra de FireRedForstuff. Pues bueno, van a hacer todas sus runas para cada equipo, lo normal. Tranquila las líneas también, estamos observando un pangolier nuevamente en la línea del medio. Redshult lo termina manejando, mientras que por su lado, Dendy también hace lo suyo con este Primaries, ¿no? Constantemente ya lo hemos visto a Dendy con este héroe, se siente muy cómodo en realidad. Es un héroe que rota demasiado rápido, no es un héroe ítem dependiente, más que todo depende de sus niveles. Pero, pues bueno, en línea es muy incómodo, y lo hace un poco retroceder al pangolier de Redshult. Mientras tanto, ¿qué tendemos? Lo daré en la parte inferior. Sí, en la parte inferior, al final, sí terminan haciendo una Trillin, como te venía mencionando, ¿no? Van a terminar haciendo una Trillin agro, le han terminado cortando todos los árboles al TripProtector para que... Perdón, a este Rubik como para que no le pueda terminar dando sustain tampoco al Viper, de mantenerse cerca. Bueno, Giant, ¿no? Es que, miremos, no tiene información de Porcifanic, por eso es que ni siquiera se termina acercando a la línea. Porque, ¿saben? Podría terminar siendo problemático por ahí alguna posible caída y ceder ventaja a Lursa, ¿no? Por su lado, el Prophet sí se puede terminar manteniendo sola. La UEF en la zona superior está pushada. Por lo tanto, Speed va a llegar a ese nivel 3 cuanto antes. Con el Siphon se puede mantener en la línea. Si bien les ponen las cargas de Decay y demás y la Draugreña de Terminación Defectiva, esta labor por parte de FireRat4Tuff está siendo muy, muy buena. Intenta acortar la Wave a estómaje. Fanny también por su lado. Lichid termina llegando ahora. Muz intenta sumarse. Tiene la botita ya nivel 2 bajo Fanny. Cuidado, ¿eh? Llega el Tag Team ahora forzando el TP. Y lo lleva con un par de golpes. Se termina quedando a casi nada de morir por aquí, Fanny. Bastante, bastante acerca de la obtención de la primera sangre de manos de la facción de las ratitas. No se le da la oportunidad y no va a dirigirse hacia la zona superior a un Muzer. Uy, aquí la escuadra de FireRat4Tuff, ¿no? Siendo un poquito más agresivo. Es que eso es lo bueno que es lo que te permite del Ursa, ¿no? No, que tranquilamente con nivel 1 prácticamente ya puedes comenzar a molestar, ¿eh? Así que el Viper lo único que hace es perder un poquito de tiempo. Se regresa a su base prácticamente. Luego regresa a línea. Fanny está muy tocado en realidad, ¿eh? Así que vamos a esperar nada más cuál va a ser el resultado. Y ahora vemos que, pues, Viper trata nuevamente de jalar los Crips. Pero en este detalle parece una repetición del primer juego en realidad. Porque recién, si mal no recuerdo, Badare, vimos un kill a partir del minuto 5 o 6, ¿eh? Alrededor. Así que, pues, puede que se repita la historia, ¿eh? Pero lo que sí siento que está siendo un poquito más agresivo es la escuadra de FireRat4Tuff. Bueno, ahora sí, Moza termina dirigándose a la zona superior, ¿no? Ya le termina dando el sustain necesario a ese Ursa. Ya se termina movilizándose a la parte superior. Va a aprovechar la botita para terminar cortando la línea también. Y en cierta parte, Speed tiene métodos para poder terminar manteniéndose. Incluso poder terminar generando daño. Ya se encuentra nivel 3 esta Death Prophet. Así que, con ello, en combinación con el Tachting, es mucho, mucho daño que pueden terminar aplicando posiblemente a cualquier héroe enemigo. Así que vamos a ver. La pausa se reanuda por su lado. En la zona de medio, Dendy en contra de Ratu también se termina manteniendo bastante parejos. En el tema, el Azkid no está tan alejado. Cerca de 4 o 5 Azkid de por medio. Pero ahí justo lo que venía mencionando, el Profet en la zona superior haciendo la combinación junto con el Tuscar. Ya terminan obteniendo la primera sacra del enfrentamiento, Laki. Oh, minuto 3 de juego. Y la escuadra de FireRat4T, como mencionábamos, está jugando muy agresivo, ¿eh? Y esto le termina favoreciendo de alguna u otra manera. Porque se terminan llevando la primera kill, ¿eh? ¿Y quién se lo termina llevando? Todavía el offlaner, Speed. Y con ello, ya conseguimos la botita. Por su lado, también en la parte central, vemos a Dendy, que está muy cómodo a comparación de un Pangolier que tiene 11 el Azkid nada más, ¿eh? Así que cuidadito con esto. Dendy tiene 18 hasta el momento. Y la rotación. La rotación, llega a la parte superior. Dendy, nivel 4 ya se encuentra. Algo quieren hacer los chicos de V8, pero Dendy, pues, desiste de ello y se regresa a su propia línea. Dendy, vamos a avanzar directamente a la velocidad. Y, pues, bueno, llegamos para llevarnos un poco de experiencia aquí. Mientras que rápidamente Tuscar se mueve. Se logra llevar la rodita de agua. Y con esto, vemos una situación muy cómoda en realidad para Dendy, ¿eh? No lo deja hacer mucho tampoco a Red 2 en este caso. Mientras que en la parte inferior vamos a ir en contra del Viper posiblemente. Pero lamentablemente en el intercambio, Jam termina perdiendo la vida. Y es Fanny, el que se termina llevando este kill. El primer kill que llega para la escuadra de V8. Emparejamos la situación del 1 a 1. Ahora, Edursa. Tiene botita. Va a ir directamente por Facebook, al parecer. Pero, a ver, ¿qué está comprando por aquí, eh? El otro de sus ítems. Bueno, al final le damos un poquito más de regeneración. La situación, la línea inferior también para el Ursa es un poquito incómoda. No, no puedes, no puedes sobreextenderte. Porque Telequinesis suficiente. Aparte que el Viper te va a estar controlando con su Poison Attack. Pues podría ser prejudicial para este Ursa. Telequinesis también del Rubik. Teleprotector que se queda con las ganas. Le roba un poco de vida, nada más. Pero en esta situación, ya vemos que llega directamente a la escuadra. De V8 a la parte inferior a tratar de molestar al Ursa. Y Dendy está tratando de moverse en las líneas. Pero, lamentablemente, no está ocasionando nada. Ay, 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 el Ursa pierde a su courier. Y es que creo que no está tan atento el Ursa que digamos. Porque, ¿qué hacía el courier pasando por acá, por la línea central, por el río prácticamente. Dendy, ni corto, ni perezosos. Se termina llevando la mejor parte. Una partida en la cual es un poquito más activa que la anterior. Y ojo ahora, zona superior sufriendo mucho castigo a Stomach. Rápidamente el Siphon regenerando mucha capacidad de daño. Speed de Snowball inmediatamente va a terminar afectando por aquí. Y va a terminar partido de la vida de Stomach también de igual manera. La parte inferior ha terminado muriendo de Hard Carry. Por parte de la facción de Fire Afortov sigue la presión de manos de Lodain. Tiene un LDK disponible, pero Muz con mucha velocidad y movimiento va a terminar. Evitando de que también termine muriendo. Por su lado, ambos Hard Carry han terminado muriendo. Pero este intercambio sí le ha beneficiado un poco más a la facción de Big Aitlaki otra vez. Sí, le termina favoreciendo. Y ahora pueden ir nuevamente en contra de Lursa. Es que Lursa pierde un poco de tiempo por el Courier, por su Courier que acaba de caer. Así que tiene que esperar, tiene que esperar esos 10 segunditos nada más. Mientras que sigue el enfrentamiento. Ya la quería ir en contra del Rubik. Pero pues por aquí Rubik se escapa, pero en la parte superior el Andai. El Andai termina cayendo. Y es que tenemos al Tuscar, tenemos también por aquí a la de Afrope. También tenemos al Pangolier con la rotación. Es suficiente para que el Kill se lo termine llevando Muz al final de Cuentys. Para ahí Malvins nuevamente que rota. El Courier, el Courier, el Courier, el Courier. Le da sus itensos. Llegó al final de cuentas. Otro Courier más muerto. Vamos a ir en contra de Jantz. Lo podemos terminar aniquilando. Tratamos de regenerar. Tenemos el Pull Ice. Ya está muerto. Lo terminamos aniquilando al Courier Protector. Mientras esto ocurre, en la parte central, poco a poco, Red Chu comienza a avanzar también la línea. Poco a poco dañó la estructura. Y pues es una partida en la cual está un poquito más activa que la anterior. Y cuidado el Courier, el Courier de este Andai. Y que pues se percate el Pangolier. Que algo anda mal por aquí. Algo anda mal. Y este algo anda mal. Puede ser que vayan en contra de Lodine. Puede aguantar. Side Shark. Vamos a ver. Quiere comprometerse. Tenemos el Rony Thunder disponible. Hay mana suficiente. Rony Thunder. El Snowball también. Lo terminé para que una lanza ahí. Lo van a terminar matando. No puede ser mucho tampoco que digamos. Lo va a salvar. No. Imposible. Imposible. Y Red Chu con el TP se termina alejando de la zona de pedido. Miren, ¿qué nos esto ocurre? Llegaba Dendy. Bull Bar Ice. Y lo terminamos aniquilando al pobre Dendy. Bueno, al final. Ambos pierden a su support. Sí, bueno. Igual de forma están perdiendo piezas. Por ahí ambos equipos que pueden terminar como que tomando el intercambio. No, supports. Estamos gastando recursos. Estamos generando network. Más que nada bajo nuestros cores. De momento, V8 está teniendo un mejor inicio de partida. Tanto Stonebank, tanto Dendy se termina manteniendo en las primeras posiciones. Para el Ursa sí va a terminar siendo un poco prioridad a la larga la obtención de esta Battle Fury. Que de momento sí le va a tardar bastante. No ha tenido una línea tan favorable como quisieras. A pesar de que quizás en ese inicio de juego le dieron la sostenibilidad y demás. Incluso termina teniendo una caída. Solamente cuenta con el Rino Hell bajo la compra de intención de esta Battle Fury. Llega el Snowball inmediatamente. Vamos bajo Estomage. El Taktin activo haciendo y generando mucho castigo. Estomage posiblemente termine perdiendo la vida. El Shard terminaba bloqueando el paso. Pagolier desiste de querer ir a por este Rubik. Ya que no contaba con muchas mayores habilidades. Así que Estomage se salva sin más. Se termina replegando de manera efectiva. Y en la zona de medio había una pequeña confrontación. Este Stonebank contra D&M. Por su parte. Ojo con Dendy. Una invisibilidad rápidamente. Comienza a llegar. El Lusdaw por aquí. No encontraba con nivel 6 y el Lusdaw por ahí. Pero Dendy tampoco quiere abalanzarse bajo territorio de tiro 1. Sabiendo de que podían terminar llegando los TP de respaldo. Zona superior. Los Pets se mantienen muy cómodos. De momento nadie se suma por aquí. Intentar buscar molestarlo. Porque en la zona inferior se estamos acarriendo presión. Llega Rolling Thunder ahora. Ojo con Fanex. Recibiendo mucho daño de por medio. De momento uno muere. Rolling Thunder ya termina haciendo su último efecto de impacto. Bajo la caída de este Viper. Otro más afuera. Empareja el marcador. La facción de Fire Force. Empareja un poco la situación de Network también. Incluso toman ligeramente a su favor un poquito esta ventaja. Ya cerca de llegar a este minuto días de enfrentamiento. Y la partida se batieron. Pareja Lucky. Sí. Es efectivamente parejo. En el tema de kills. En el tema también de Network. Porque el Fangolier está en primer lugar con 4300. Ladranger está en segundo lugar con 4200. Entonces los cores se podrían decir principales. Y ahora hablando de cores. Algorier se va a terminar llevando la vida del pobre del Rubik. Así que por aquí. Bueno el Urso tranquilo. Tranquilo en su propia jungla. No vemos agresividad por parte de la escuadra de V8. Ningún Smog. Ni nada por el estilo. Mientras que Giant de la parte de abajo trata de conseguir niveles. Pero cuidado por aquí. Ya se percata. No tienen como detenerlo. Estaba hiper. Están dying. No hay un zoom fijo prácticamente por parte de la escuadra de V8. Pero bueno. Giant lo único que tiene que hacer es conseguir el nivel 6. Pero para ello va a ser un poquito complicado. Porque tenemos el Divine Armor en nivel 2. Rimal Beast. Que se comienza a mover. Va a ir directamente a la parte inferior. Van a ir en contra de Giant. Tiene que tepear Giant. A no ser que compre tiempo en realidad. Pero Dendy. 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 Se va con todo. No hay mayor información del Divine Protector. Y con esto. Pues. Está defendiendo muy bien su torre inferior. Los chicos de Fire Rats Torque. Sí. Bueno. Logran conseguir. Por aquí justo lo que viene mencionando. La defensa. Mientras tanto en la zona superior. La presión por parte de Fire Rats. Sí. Termina siendo efectiva. Termina obteniendo ya esta tier 1 abajo. Y bueno. Con ello. La ventaja por parte de los chicos de Fire Rats Torque. En cuanto a tema de estructuras. También ya se hace presente. Dominión de mapa. También de por sí. Estomaje esperaba bajo las alturas. Sabiendo de que quizás. Querían intentar avanzarse en contra de Stone Man. Ya que Moose ya mantiene nivel 6. Termina manteniendo bastante cerca también la de Prophet. Cuenta con el daño suficiente. Pero espera pacientemente. Estomaje desde atrás. Tampoco quiere terminar sobre extendiendo posiblemente. Su posicionamiento. Ya que es un héroe bastante bastante frágil. No hay mucha mayor presión. Dendy en la zona de medio. Comenzando a trabajar en la BKB. El Ursa Warrior. Esa en el que nos tenemos que estar enfocando. Constantemente porque la compa es a Battle Fury. Que no le está retrasando por cierto V8. Es el punto de inflexión fuerte. Porque de ahí en más. Va a terminar siendo un Ursa. Que se va a despegar en fan. A comparación a la de Ranger. Y el Ursa en los primeros niveles. Bueno en los primeros minutos como que sufre. Hasta minutos 12, 13. Porque necesita conseguir la BF. Ya cuando consiga la BF. Pues el tema de farm va a explotar. Entonces de aquí quizás. Print Dagger. Skrubasher. Además para tratar de llegar en contra. De esta Drone Ranger. Posiblemente sea esta opción. No lo sabemos todavía. Vamos a esperar nada más. Vamos a esperar como transcurre este enfrentamiento chicos. Pues bueno. Agradecer a las personas que se encuentran en la transmisión el día de hoy. En las amplias plataformas. Tanto Facebook. Tanto Youtube. Tanto Twitch. Tanto Trombo. Muchas gracias. Que estamos con la DPC DNA. En el Tour número 2 de la Primera División. Lamentablemente justo veíamos a la de Ranger que tiraba el silencio. Pero no era suficiente. Y el Pangorier con el Rolling Thunder de manera defensiva. Se termina retirando de zona de peligro. Ya está a punto de conseguir el Ursa la BF. Y con esto vemos también en la parte inferior acción. Porque Jan se perfila. Ya los ven. Está jalando un poco los creeps. Ya se encuentra con nivel 7 también. Tiramos el Living Armor. Así que la escoda de VH está demorando mucho en ir por la estructura también. De lo tanto. Fannick quiere. Quiere de alguna u otra manera encontrar a Jan. Pero en la parte de medio posiblemente acción. Exorcismo. Escuché por ahí. Entra rápidamente Us. Pero Stomach lo van a terminar aniquilando. Adiós Stomach. Lo matan. Y no solamente ellos. Porque el Anduin va a terminar perdiendo la turba. Uy cuidado por aquí. Van a terminar matando a 1, 2. No va a resistir. Rápidamente Rubik le termina copiando el Spring Siphon. Y con esto una toma de objetivo. El carry termina cayendo de V8. Pero en el intercambio la escuadra de FireRedForce. Pierde al M8. Y al Planar. Y al support también. Vamos a ir en contra de Red 2. Pero compramos directamente el Disho Atlético. Y con ello lo obligamos a baquear a toda la escuadra de V8. Están defendiendo bien sus estructuras los chicos de FireRedForce. Sí, la que defendiendo bastante bien. Y bueno. En parte también siento que no está aprovechando mucho V8 sus capacidades. En este punto de la partida. No han ejecutado ningún smoke en búsqueda posiblemente de atrasar ese Battle Fury del Ursa. Su Drow Ranger de por medio sí está muriendo. Entonces por lo tanto estás ganando tiempo indirectamente. Bueno, FerraFortaf está ganando tiempo intencional. Intencionalmente. Buscando a los héroes enemigos. Perdiendo a la Death Prophet y demás. Pero es que D&M no está teniendo molestia. Y D&M... No sé. D&M... Por aquí ya con esta BF... Ya lo hemos dicho. Va a despegar en farmeo. Pero V8 no intenta buscar proponer con Smogs. Fannick es un héroe. O el Viper de por sí es un héroe. Que a la larga termina perdiendo impacto. Si bien tiene dominio de fase de líneas y demás. A la larga no es como que pueda terminar realizando mucho castigo. Es un héroe incluso bastante frágil también en ese sentido. Así que... Vamos a verlo. Vamos a ver cómo... Termina... Dandos esta partida. Esta partida donde simplemente los equipos están basados a farmear de momento. Obtención de prioridad de ítems. Más que nada creo que es lo que se están basando ambos equipos. Dandy por su lado ya con BKB. Ya cuenta con la misma. Veremos si con ello quiere intentar buscar agresión la facción de V8. Cosa que lo dudo sinceramente. Cuidado, cuidado. Parte superior. Vamos a encontrar Dandy. Es nuevo también. Warlord's Punch. BKB premida y muerto. Y ese es el detalle cuando sacas una BKB. El Ursa a poco le importa. Es que el daño físico que termina generando es demasiado. Lamentablemente Dandy cuando activó la BKB ya era demasiado tarde. Llegaba el Ursa y lo atriba aniquilando. Así que pues bueno. Estamos viendo un 8-7 a favor de una escuadra de Fire At Forth. Va a ser momento de buscar la diferencia. Alrochar. Que pues puede ir directamente al Ursa. Pero va a ir directo por la blindada de aparecer un poquito más activo dentro del juego. Pero sí. También no tratar de ir alrededor de sus compañeros. Sigue formando. Nadie lo ha molestado al Ursa. Y es que ahora van a molestar directamente al Fanny. Lo van a matar. Radical. Y lo tiene por T-Rex Alphog. Y al ver con el Viper. Y este es el detalle. No lo daré ahí. Lo malo del Viper. Que es héroe muy estático. Y pues no tienes modalidad de escape tampoco. Entonces es un kill muy sencillo para la escuadra de Fire At Forth. Sí, tengo que convencer. Es un kill bastante sencillo para Fire At Forth. Y ya es lo que te mencionaba, ¿no? Viper a la larga ya no es un héroe resistente. Si bien en el inicio de partida puedes terminar diciendo. Ok, es un Viper. Hay que tener cierto margen de respeto y demás. Pero es que después decae mucho. Y ya se está denotando por aquí. Como la han terminado aniquilando tan pronto. Tan fácil. Y mira lo que acaba de llegar. Son dos Blind Daggers para la facción de Fire At Forth. Ya contamos con la del Pangolier. Ya contamos con la del Ursa Warrior también. Así que va a ser fácil poder terminar abalanzándonos. A tomar targets. Sin más. ¿Quién va a poder terminar deteniendo? Incluso por parte de los chicos de Fire At Forth. ¿Hay alguna posible chance de contralización con el Overgrowth? Cuidado ahora sí. Presión bajo la del Prophet. Obviamente se quita el efecto del Sene de encima con la Guardia Grace. Pero intenta seguir buscando abalanzarse por aquí. Tiene la BKB aún. Pero de momento no la termina activando. Se mantiene el daño generado desde atrás. Siendo bastante efectivo. Ante el Tuscar que ya ha terminado perdiendo la vida. A ver si intenta buscar el Overgrowth. No cuentan con ello. Pero ya han terminado trayendo a este Hyundai. Ahí en abajo. Rolling Thunder. Mientras tanto al otro lado. Speed también se termina subando. En búsqueda de General. Presiona el Forst Up. Terminación directamente al efecto Rolling Thunder. Y sigue con los golpes. El Urso Guarda también de igual forma. Y es la caída de traseros por el intercambio de dos. Y son los chicos de Fire Rat Force a Flaky. Quienes consiguen esta apertura. La toma de esta pelea. Y la ventaja de 5.000. Aquí el detalle es que. Escuadra de VA. Cuando entra en este bucle. De estar perdiendo en las peleas. Pues no se recupera. Y ya vemos a Ursa. Que en este caso. Está primer lugar en el valor neto con 9.200. Las dos Rangers se han quedado muy abajo con 7.400. Y es que el Ursa se va a cuesta arriba. Va a ir por el. Imagino el Skull Bashar. O el BKB. Quiere estar un poco más presente. En las peleas en realidad. Pero ya con la BKB. ¿Quién le va a hacer frente al Ursa? No hay nadie. Si muere el Ladrall Ranger. Tu fuente de daño. De la escuadra de VA. Se va al piso. No tienes más daño. Bueno por ahí el Primaris. Pero como Reikling no lo tienes. La escuadra de Fire Rat Force. Si bien es cierto. Tiene un héroe. Es tan solo único. ¿No? De Raikling que es el Ursa. Pero tienes también héroes adicionales. Que te molestan en las peleas. Tenemos al Pangolio. Con el Reikling. Tenemos a la Edad Prophet. Con el Exorcismo. Tenemos al Trim Protector. Con el Overgrowth. Y aparte por ahí. ¿No? Este Puskar. Que puede terminar desableando. Con el Snowball. Y también con el Warlord Spank. O sea. La diferencia en el tema de los picks. Eso es lo que hablaba al inicio. Me gustaba un poquito más. Los de la escuadra de Fire Rat Force. Pero cuidado. Porque el Puskar. Vamos a ver pelea. Posiblemente lo diga. Lo puede terminar comprometiendo. Al final lo va a terminar tomando. Y en M. Van a terminar matando a Naldai. Y ahora vamos directamente contra el Storm Back. Pero rápidamente. Red Dew. Quiere tomar. Quiere tomar esta ventaja. Porque se encuentra en ese momento. Sabe. Sabe que tiene el Rolling Thunder disponible. Y puede hacer estas plays. ¿No? Ahora. A lo que me refiero. Es que la falta de daño en área. También de los chicos de V8. Porque les hace falta. Es por ende que están jugando de esta manera. Y están como que. Que es el silencio. Ahora. Va a contra. Aquí vamos a ir. La BKB prendida. El New Protector. Con el Overgrowth. Van a matar a Dettie. Posiblemente. El Urza que se compromete. Lo van a matar a Dettie. Pero no. Ahora el próximo objetivo. Puede terminar siendo. Funny. Que el Force Tap. Se va a terminar alejando. Y ahora sí. El TP correspondiente también. Se va a terminar yendo. Bueno. A lo que iba. Después de esta. De haber explicado un poquito esta pelea. Era que. No hay daño en área. Para Dettie. Eso lo hablábamos desde un inicio. En la etapa de Pixie Dance. ¿No? Entonces. Bueno. Favorable. Es el momento de la partida. Para los chicos de Fire Report. Sí. 8000 de Network. A la cabeza. Ahora. La toma de inmortalidad. Y siguen generando. Recursos. Incluso. Lucky por su lado. Así que. Están ganando dominio de map. Están generando. Por aquí mucha. Presión. Van a ir a por la toma de la tier 1. Sin ningún impedimento. En la zona inferior. La fortificación comprometida. Pero. Sin más. La logra de negar. No es que ni siquiera. Ni eso. Y bueno. Ahora por el aseo de la tier 2. Se da cuenta. Es que la fortificación disponible. ¿No? Así que. Va a terminar siendo bastante. Bastante fácil. Pueden terminar incluso ejecutando un smoke. Iba a decir. Y va a ser tal cual. Vamos a ingresar al triángulo enemigo. Porque. Vamos. A querer. Traer a alguien abajo. Vamos a por Dendy. Si posiblemente. La conexión rápidamente. Por lo tanto. Termine negándole. Este vuelto. También se termina subiendo. Por aquí. La toma. De esta. Muerte. Llega Rolling Thunder. Por atrás. Queremos buscar a este man. De igual manera. Hay momento de cancelar la TP. Esta baja termina siendo bastante. Bastante fácil. Para la facción. De para la fortuna. Que sigue buscando. Cacería Fanex. Se reposiciona con la fuerza. Luego sale a tiempo. Pero es que de igual forma. Ha sido la caída. Dos cores importantes. Ya el snow walk. Ya un poquito tarde. Poníamos la Tucson también. Pero estamos regalando. El oro extra. De la Tucson. Pero al final de cuentas. Los chicos de Fire forza. Como que lo terminan. Viajando de segunda. Vamos directamente. Por la. Torre. Dos. En la línea central. Utilizamos el exorcismo. También. Para utilizar ello. Nos vamos a terminar. Llevando la torre. Sin problema alguno. No hay respuesta. De la escuadra de V8 todavía. No veo algo claro. No veo algo conciso. La toma de objetivos. Aparte de los kills. Está siendo muy a favor. De los chicos de Fire forza. Y ahora vamos a ir directamente. A la parte superior. Acaban de ver al Viper. Al parecer. Toda la artillería pesada. De los chicos de V8. Comienzan a ayudar. Estábamos en contra. Del pangolier. Pero vamos a comprometer demasiado. Ya tenemos a Ami Sector. También un par a este pangolier. Y pues bueno. Todo le está yendo de maravilla. Al escuadra. De Fire forza. Fes. Si este. Si esta partida. V8 se mantiene a este ritmo. V8 no va a poder hacer mucho. Y ni siquiera sé. Si van a terminar llegando a los 30 minutos. Porque pueden terminar. Y asistiendo de. Con toda ya la diferencia. Que tiene el escuadra de Fire forza. Ya son 14k. Si. La que ya. Vienen siendo. 14.000. Y. Como frenas. Este borsa. Que ya cuenta con BKB. Incluso. Por su lado. Draw Ranger. Que tiene. Ojo. Conexión. Llega Barro Sponge. El derechazo. Termina elevando Prozares. Estómagos. Se termina quedando muy comprometido. Llega Rolling Thunder ahora. Logra afectar. La Draw Ranger de lleno. Se saca la presión. Encima con el forza. Pero nuevamente. Va bajo ahí. Orretu. Y es que es. Bastante. Bastante fácil. Poder terminar. La Draw Ranger abajo. Ahora se termina quedando muy comprometido. Dendy ya no cuenta con la BKB. Sigue con la presión Speed. Mientras tanto. El otro lado. La presión. También bajo Dianan. El Overpower. El Enrage. Lo tiene que encender. Intentar buscar. Ejecutar. Bajo la Toonstone. Ya no mantiene la inmortalidad. Tornalzca para destacar. Hasta el segundo round. Llega la Overgood. Mientras tanto. También afectando a un héroe. Dendy. Y a Rubik. Bajo el efecto de la misma Dianan. Vuelve la muerte. Activar la BKB. Y simplemente el Overpower. Para poder también atrayendo. 1-1. Los héroes enemigos abajo. Sigue con la presión. Weck Exegg para Dianan. Se abalanza una vez más. Y con el último garrotazo. Que quedaba bajo el Overpower. Consigue una Ultra Kill. Posiblemente tome el primer set de Rax. Hasta la función de Fire Force. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Lingway está a favor de la escuadra de Fire Force Up! Y ahora se van a terminar llevando el objetivo claro. La torre. La tercera torre en la parte central. Sin problema alguno. Va a ser a favor de la escuadra de Fire Force Up. V8. Que luego de la compra de la BF de Lursa. Todo se fue abajo para los chicos de V8. Y ahora llevándonos las barracas. Pues decidimos retroceder. ¿Viste que hay diferencia? Hace un momento para las ratitas. Que directamente están tratando. Están dando manotazos de hogazo. Directamente en esta DPC. Porque necesitan ganar este juego 2 a 0. Y depender de resultados. Y ahora, mientras tanto, en la parte inferior. Vamos en contra de Dendy. No podemos matar. Aquí vemos la BKB. Dendy, 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 Dendy. Reclimas. Adiós, Dendy. Lo van a terminar aniquilando. Se nota. Una escuadra de V8 un poco desordenada. La verdad. Y creo yo que en el tema de los Picks y Vans. Pues también se le termina yendo la partida. Porque se siente. Se siente una escuadra de V8. Que no ha encontrado. No ha encontrado en este juego. El balance en los Picks. ¿No? Quiere. Pues sí. Lo quieren los chicos. De Fire Force Up. Y ahora vamos a ir en contra de este. No, lo van a matar. Euler Scepter. Lina defensiva. Snowball. Compramos tiempo. Tenemos un indaguer. Lejó jugadita. Blink. Adiós. Me voy. No. No sé. Muz. Ahí está. Muerto. Adiós. Muz. La van a terminar aniquilando. Y pues bueno. Los cuatro prácticamente de V8 comprometiéndose para matar al pobre Muz. Y pues bueno. Vamos a los Picks. También se conocen. Pues hemos jugado para la escuadra de V8. Y pues bueno. Creo que también es un poquito más a lo personal. ¿No? Como decir OK. De ganado. Entonces yo no soy el problema. Prácticamente. Porque. Es un resultado que sí les podría favorecer a los chicos de FireRat Forstaff en este caso. Y ahora vamos a ir en contra del Rubik. Simplemente le termina robando el Rubik Thunder. Pero igual. Igual el Kill Cypher. El Blue Protector llega. Lo pongo en alto. El Ursa que llega. La BKB también. El Viper que me cae. ¿Qué va a hacer el Viper? Forstaff de manera defensiva. Págase. Págase. Paga el Rubik. Y con esto todos los chicos de FireRat Forstaff. Necesitan retroceder y reposicionarse. ¿Eh? Porque. Como digo. Si la partida se mantiene a este ritmo. No hay respuesta del escuadrón. Y el escuadrón. Están como que jugando de una forma de. Pues esperando que el rival actúe directamente. ¿No? Y la ves. Es que están en desventaja. Como vamos a los chicos de V8. Dendy y compañía en este caso. Ahora. Bajamos las revoluciones. Y pues bueno. La escuadrón de FireRat Forstaff sabe. Que tiene la ventaja. Y se puede dar este tipo de lucos. De ir directamente a la jungla. Enemiga se sigue farmeando. Smog ha comprado el Anzile. Y vamos a ver si es que van a proponer pelea a los chicos de V8. Sí. Y bueno. Ya prácticamente con un set de rexas a tu favor. Es un tanto. Complicado. ¿No? Es un tanto complicado. Muy aparte de ello. De que el próximo Roshan. Ya lo estamos a punto de. Conocer el tiempo de represión. Cerca de 30 segunditos. Más. ¿No? Así que. En ese sentido. Vas a tener Shard para el Ursa. Bajo el efecto del Eroshock también. Vas a contar con la ventaja de inmortalidad. Incluso podría terminar siendo. El Shard para el Profex para que logre aplicar el Fier. ¿No? Pero bueno. Más que nada. Considero que el del Ursa. Otra Tier 2 más tomada. Otro Kill más tomado. En la zona de medio. No hay mucho que hacer. Por parte. De V8. No respalda. Lo que viene siendo. De momento. Su ejecución. Por parte de los héroes. Y es que. A comparación de la partida pasada. Por lo menos. Podríamos terminar. Daciéndole aquí. De que la Drow Ranger. Estaba medianamente farmeada. Y podría terminar. Unitarse mano a mano. ¿No? Pero en esta partida. No lo está. Llega el Silence. Rápidamente. Vamos en contra. Estoma. Ganar un lintón. Mira como lo termina calcinando vivo. Y es que también cuenta con el Agamistar. Territudo derechazo. Y a la tumba. De momento. Los Shards llegan robados. Por parte de estomaje. También el cual intenta buscar huida. El Corriar. No lo visualizamos. Llega los TPs. Porque la zona inferior. Dendy venía. Siendo interceptado. No contamos con el Everglot. Así que está absolutamente muerto. No va a poder ni ejecutar un TP. Con lo cual petea. Por parte del Urso. Guardio derechazo. Y a la tumba una vez más. La caída por parte. De Dendy. Y el 26. Abo. Kill. Para la facción de Firerat for Tuff. Que no tiene. Ningún. Ninguna. Forma de parar. Con esta pasión. Pues si. Es mucho. Mucho. Lo que está ofreciendo la escuadra de Firerat for Tuff. En esos momentos. El Rosal. Que va a salir en menos de dos minutos. Todavía. Y es que le va a dar todo el tiempo suficiente. Para que el Urso siga farmeando. Y justo le terminaba tocando una runa de dos vueltas. Más suficiente. Para también. Neutralizar a Dendy. En la parte inferior. Y en este caso. Sigue el asedio. Mus. Que se encuentra con Blindager. Eul Scepter. Byte. Directamente por el Force Off. También. El Ursa. Que se encuentra. Con Blindager. Huda Share. La BF. La BKB. Facebook. Raidant. Luego de esto. Tenemos que ver. La BKB. Nada más. Y dos Raidant. Y ahora. El Tushkar. Ahora el Dream Protector. Green Dagger. Suficiente. Para posicionarse. Con ello. E ir. Por el Overgrow. Y agarrar. Prácticamente. A los chicos. De V8. Cuidado por aquí. Vamos a ir en contra de Blindager. Va a poner la Tuzon. Ahí está. Lo ponemos. Pero. Pues. No sé si es que. La respuesta. De. De. Terminando. Van a matar. Sin problema. Se va a terminar yendo al piso. Y aquí recién. 129. En Manto. Está ya. Para esta. Drove. Rain. Y. Sigue amasando. Si otra cantidad de oro. De recursos. Los chicos. De Fire Red Foster. Sí. Bueno. Rushant también. Ya a punto de aparecer. Cerca de un minutito más. ¿No? Y. Con ello. Incluso. D&M. Ya va a obtener. La compra de esta Satanic. Ok. Ha cambiado de item. Va a terminar yendo por la Lincoln. Espero que no le puedan terminar. Ni aplicando ni Pulverize. Ni aplicando ese Viper Strike. En cierta situación. Terminan siendo habilidades molestas. Dendy. Por su parte. Es que se ha quedado muy atrás. Lucky. Para ser. El Bitlaner. No ha tenido el impacto necesario. En esta partida. Solo tiene BKB. Minuto 30. BKB. Y una. Y una Point Booster. ¿No? Aún no llega ni siquiera a la obtención de compra. De ese Gammy Scepter. Y es que. A toda costa. Necesita algo. Los chicos de V8. Sacar alguna oportunidad de kill. Algún pick-off. De que el Ursa Warrior. O el Pangolier muera. Y podría ser esta la oportunidad. Tienen. Está cerca. Ya tiene el Abyssal Blade también. Creo que le estaba llegando el Lincoln's. En la tienda. No. De momento. Terminaba. Cambiando la prioridad de su ítem. Pero ahí está. Vamos a encontrar los Ursa Warrior. Ojo con ello. Pulverize está bien llegando. Y esto es. Lo que necesitaba la facción de V8. Esta era la oportunidad. Con ello. Estás permitiendo. El Roshan. Libre. Para V8. Que podía comenzar a ponerse las pilas. Por aquí. Muy buen ganador de la escuadra de V8. Ahora sí. Roshan va a ser el próximo objetivo. Vamos a ver si tiene va. Porque el Ursa no lo tiene. Así que pues. No van a querer prender este Roshan. De ninguna manera. Los chicos de Farrah. A no ser que el Pangolier entre. O sea. Tenemos el Pangolier. Tenemos el EF. Tenemos al Dream Protector. No sé si lo van a querer robar. Lo puede hacer. En cualquier momento de entrar. Ahí está. Si te promete. Rolling Thunder también. Ahí está. Exorcismo. El silencio. La BKB. Mucho daño. Vamos a ir en contra de los Rangers. Y ahí está. Rápidamente. Y antes se compromete. Lo forceamos. Pero no va a ser. El PC7 va a terminar cayendo. Sin problema alguno. Esta. Draw Ranger. Y no solamente eso. Porque Fanny puede ser. El próximo objetivo. Pero ya que va a terminar seguiendo. Se lo va a terminar robando. Dengi. Telekinesis. Ahí está. El Lodin está muerto. No puede hacer nada. Son tres bajas. Por favor. El escuadra de V8. Y no solamente. Puedes poder girar el cuarto. Triple kill para R2. Y es cuatro. Ahora es abajo. Ahora sí. La situación se pone grave. Y eso que Lursa no estaba disponible. Va a dar. Con Lursa hubiera sido. Creo. Otra historia. Sí. Y es que. Incluso. ¿No? Cuatro horas caídos. Pero. Con un héroe en desventaja. Y. Bueno. Al menos. El punto positivo. Es que Dendy ha terminado tomando el Shard. De la inmortalidad. Es lo único positivo. Realmente. Para la facción. De V8. Pero ya. Con ello. Si. Ni de por sí. Con un héroe menos. Podemos terminar. Enfrentando a la pelea. Es que. Realmente. No tiene mucho que hacer. Firerat. Tiene. No tiene BKB. Bajo la Drow Rager. Es necesario. Pero a pesar de que la tenga. Tienes esa cierta capacidad de control. Con el Overload. Con lo que viene siendo el Water Sponge. Ante alguna posible. Intento de huida. Con el TP. Incluso. Así que. No sé. La que no. No tiene buena pinta. Para V8. Sinceramente. Porcentaje de victoria. Nos indica de que hay un 2%. Únicamente. Pero a ver. Si ese 2%. Por cierto. Cada vez termina. Influyendo. Mucho más. Y hay Octaric. Ahora para el Pangoliar. Y esto termina. Siendo ya. Unos chicos. De Firerat Forta. Bastante bien farmeados. Hay BKB. Para la de Prophet. Incluso. Va a comenzar a trabajar. En una Sub-Buy. Urso Warrior. Por su lado. Ahora si va a comenzar. A trabajar en una Linkensphere. Muy armados. Muy armados. Los chicos de Firerat Forta. Hasta el momento. A 25k de diferencia. No sé. Si van a querer pelear. En realidad. Pero están como que. Yendo directamente. En contra de Dendy. En la parte inferior. No hay visión. De los chicos de V8. Así que pues. Dendy desiste. Y mejor. Retrocede. Para posicionarse. ¿No? Por ahí. Quizás. Proponer. La escuadra de V8. Ok. Sí. Un Smoke. Para ver. ¿Qué pueden terminar generando de aquí? Después de ello. Pero está Blind Dagger. También por parte de Primal Beans. Se cuidado. Porque en esta situación. Ya saben. No desiste todos los chicos de V8. Va a entrar. Cuidado. Lo vieron. De los Rangers. Ahí está. Van a ir en contra del Pango. Lo van a aniquilar. Ahí está. Dina girando. Pero no va a ser suficiente. Lo van a terminar matando el Pango. Se va a salvar a duras penas. Un Reclimás. Ay. Living Armor también. Llega rápidamente el Urso. Sigue pegando. Van a terminar matando el Harkarruin. De la escuadra de V8. No solamente ellos. Porque también. Se va a terminar yendo el piso. El Undying. Y ahora. Vamos a ir. Por Viper. Viper se va a terminar escapando con ATP. Pero pues aquí. Aquí el que iba a caer primero. Iba a ser el Pango. Pero se termina salvando de Milagro. Ahora. Vamos a ir directamente. Por la segunda estructura. En la parte inferior. Bueno. Van a ir ahora. Por la. Por la Tier 2. ¿No? Van a terminar yendo. Ahora por la Tier 2. Sin ningún impedimento. Y bueno. Esto está siendo una Storm. Realmente la que. No hay muchos comentarios. En particular. Porque está siendo un Storm. Si vas. Ha sido una facción de Ferra Forza. Que de inicio a fin. Ha terminado dominando. En la partida. No ha habido chances. Por parte de los chicos de V8. Cuando ellos han tenido. Los héroes. Que en teoría. Tendrían que haber terminado. Sacando un early. Beneficioso. No. El Premier Beast. No ha tenido rotaciones. Yo no lo he visto movilizarse. En los primeros minutos. De enfrentamiento. Incluso. El. El impacto del Pangolier. Se terminaba viendo. Mejor generado. Para esta. Partida. Draw Ranger. Por su lado. Tampoco tenía espacio. Y era como te mencionaba. No estabas presionado en Ursa. Y en la Draw Ranger. Si estaba. Siendo presionada. Por eso es que se ha terminado. Quedando tan retrasada. Y es que incluso. En este punto. Dendy. Ya ha terminado sobrepasando. El netport. De esta. Draw Ranger. Entonces. De que estamos hablando. De que estamos hablando. Que en el minuto 35. El Baitlaner. Tenga mucho mayor network. Que el propio héroe. Que es to win condition. Bueno. Ya es un tanto. Problemático. No. Pero. Veremos. 30.000 de network. Es un indicador. Bastante amplio. Es un margen de error. Bastante amplio. Llega el Stumble. Bull nuevamente. Moose. Sale con una Blind Dagger. Tan solo. Se reposiciona. Se mantiene atrás. La de Tlopet. También. Pero llega Rolling Thunder. El primer impacto. Ya generado. Vamos en contra del Viper. No le damos chance. Si quiera mínima. Poder terminar. Activando el BKB. Mientras tanto. La roquita lanzada por atrás. Por parte de Dendy. Llega. Dendy. Se balanza también. Pulver es ahora. Colocado por la BKB. Por parte de Speed. El Spirit Saif. Por rápidamente comenzar a regenerar. La Tumton está colocada. Pero Retusa. Termina balanzando. En contra de terceros. Pero el efecto de Dishar. Termina respaldándole. Muy buena manera. La apertura. Por parte del Urso. Warrior Tapia. Termina llegando el salto. Y con los Overpower. Poco a poco. Comienza a decresentar el HP. De los héroes enemigos. La inmortalidad tomada. Era tan solo la primera vida. Dendy. Se termina quedando expuesto. Ya que está absolutamente solo. Ni siquiera se mantenía cerca. Estomaje. Como para intentar sacarlo. Con este Shard. Vipro se terminaba pagando. Va a sumarse. De la zona de medio. Pero simplemente. Para una vez más. Entregar su vida. Bueno. ¿Qué te puedo decir? Cotare. Ya parece que la partida. Llegó a su fin. Al parecer. Solamente falta que. Suelta de Dishar de V8. Pero. Es que. Es una descoordinación total. De la escuadra de V8. En realidad. Y ahora. Otro quien más. Va a terminar cayendo. Lamentablemente. El Rubik. Y pues ahora. Enfocándonos directamente. En las estructuras. No. La toma. De todo. 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 La fuerza. Termina sacando. Dos héroes. Prácticamente. De confort. De la partida. Anterior. Porque sacaban. Pangolier. Sacaban. De la Tropet. Y eso. No lo termina. Baleando. Los chicos. De D8. Y les ha costado. Les ha costado. Porque siento yo. Que son negociadores. Que han movido. Directamente. La partida. ¿No? Ahora. Ya tenemos Vice. Para. Esta. De la Tropet. Y con ello. Ya. ¿Qué más control. Quieren los chicos. De Paran. En cualquier momento. Van a mandar el Lidia. Esa es una última pelea. Una última pelea. Tenemos la fortificación. Lo utilizamos. Pero puede ser la última. Con Smoke. Y ya. Va a depender mucho. De la respuesta. Que le termine dando. El escuadero de Firerat Forza. Fue 41k diferencia. Va a dar. Más de un. Más de un k por minuto. Se podría decir. Si. Es que. Las peleas. No. Las peleas. Más que nada. Lucky. Ya se están. Visualizando. De que no hay mucho. No hay mucho que hacer. Por parte. De la facción de V8. Y nuevamente. Vamos allá. Llega Saradvice. Ante la Drow Ranger. El efecto de Rollington. Díaz que mira. Ni siquiera le termina. Permitiendo movilizarse. Ni siquiera le permite movilizarse. No le dan chance. Y a nada. Ni que termine formando. Un. Un Kribble. En la parte del triángulo. De los Encent. Nada. Ni que obtenga la BKB. Es que no le dan nada. No permite nada. Firerat Forza. En este. Enfrentamiento. Y que decir. No. V8. Con 12 T-Rexes afuera. Se siguen. Aún raspaldando. Bajo. El último. Que le termina quedando en pie. Que viene siendo. El de la zona. Superior. Pero. Vamos a esperar. Tan solo. ¿No? Vamos a esperar. No quiere tampoco. Dar el brazo. A torcerlo. Chicos. De V8. Siguen intentando buscar esta. Chanza. Que los termine metiendo. De regreso a la partida. Pero. Veremos si la consiguen. Dendy. Se balanza rápidamente. Contra él. Llega la B. Sable. Y mira como lo terminan. Destrozando. El solpaco al de atrás. Termina impactando. Mucho daño. De por medio. El tag team. Aún termina. Manteniéndose activo. Musi. Incluso cuenta con BKB. Hasta el support. Por parte de la facción. De Ferra Forza. Termina activando la BKB. Va a forzar. Este World of Punch. Prefiere no hacerlo. Sale de la presión. De encima. Con la BKB activa. Pero el uso bueno. Nuevamente. Encuentra la oportunidad de salto. Y termina trayendo. Abajo lo da. No World of Punch. Se termina. Zumbando. El reposicimiento con el forte. Por parte de Fanny. Desde atrás. Sigue atacando constantemente. Con los Poison Attack. El Set de Raxx. Es expuesto. El Nether Tox. También. Intentando respaldar. Por lo menos. Este Set de Raxx. Pero es que es complicadísimo. Multishot. De manos de Drow Ranger. No quiere ni siquiera mostrarse. Medianamente por ahí. Porque sabe que la presión. Por parte de Fanny. De Fanny. De Fortaf. Es inmediata. El salto también. El Set de Raxx. Es aún de momento. Sigue expuesto. El exorcismo. No se mantiene activo. Y eso. Ya es el sueño mortal. Por la facción de V8. Y posiblemente también. La victoria. Se desconecta. Stone Bank. Sabe de que no hay nada que hacer. Y gana. Esto. Fanny. 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 Fanny.